Que ayer lloré por ti No lo voy a negar, que me hiciste sufrir Yo no pude ocultarlo, que estuve a punto de morir También es la verdad, cuando le diste fin A nuestro amor sagrado Pero hoy he vuelto a reír, porque otro amor llegó a mí Para olvidar mis tristezas De nuevo a mi corazón Vuelve a sonreírle el amor Y hoy eres tú la que pena, ya ves Como luce mi alma Y tú tienes el alma triste, amor Yo a ti si te adoraba En cambio, tú a mí no me quisiste Ahora quieres arrepentirte Pero es muy tarde, porque otro amor se metió en mi alma Contigo no regreso, ya no creo en tus palabras El nuevo amor que tengo me dio lo que no me diste Ya ves, como luce mi alma Y tú tienes el alma triste, amor Yo a ti si te adoraba En cambio, tú a mí no me quisiste Para mis amigos, Moreluques y La Chancay Uy, ay, hombre Oye, Ricardo Guerra Rodelo Esto es lo que me gusta Qué bello es el amor Pero sabiendo amar Se entrega compasión Y tú eso no lo hiciste Quieres que te dé el perdón No soy Dios pa' perdonar No te guardo rencor Ya deja de estar triste Si cometiste un error Pagándome con traición Sabiendo que te adoraba Sabiendo que te adoraba El nuevo amor que encontré Me hizo olvidarte, mujer Y hoy eres tú la que sangra Ya ves, como luce mi alma Y tú tienes el alma triste, amor Yo a ti si te adoraba En cambio, tú a mí no me quisiste Ahora quieres arrepentirte Pero es muy tarde porque otro amor Se metió en mi alma Contigo no regreso Ya no creo en tus palabras Y el nuevo amor que tengo Me dio lo que no me diste Ya ves, como luce mi alma Y tú tienes el alma triste, amor Yo a ti si te adoraba En cambio, tú a mí no me quisiste Ya ves, como luce mi alma Y tú tienes el alma triste, amor Yo a ti si te adoraba En cambio, tú a mí no me quisiste Ya ves, ya ves, como luce mi alma Y tú tienes el alma triste, amor Yo a ti si te adoraba En cambio, tú a mí no me quisiste